¿Iván? ¡Aló Iván! ¡Qué sorpresa! Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Muy buenas Gustavo, mira que he pensado en construir un huerto en escalera, pero uno original, uno para cualquier rincón. Y como el tiempo en España está horrible, o llueve mucho o tenemos un viento realmente espantoso, te quería preguntar si te importaría hacer uno y enseñarle el paso a paso a la familia hortibanera. Pero por supuesto, dame solo 5 segundos para ordenar acá y les muestro el paso a paso de cómo construirlo. Hola familia hortibanera, soy Gustavo del canal Paso Sustentable y hoy les voy a mostrar cómo construir un huerto en escalera, que es muy sencillo de hacer y que además como va a ser pequeñito porque va a medir solo 80 por 80 centímetros, va a ser ideal para cualquier rincón que tengamos libre en el jardín de nuestra casa. Y en mi caso lo voy a ubicar en ese rincón de allá, miren, pasemos acá, así la aprovecho de mostrar mi huerto. Miren, acá tenemos los bancales en forma de tridente, por acá tenemos otro bancal más pequeño y por acá en el futuro vamos a hacer otro bancal más. Pero la zona que quiero aprovechar para poner este huerto en escalera es esta zona, que como ven yo ya tengo un orégano y un romero que voy a tener que sacar y trasplantar luego a este huerto en escalera. Así que como diría Iván, sin más dilación, empezamos. Música 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 Y ya terminamos el huerto en escalera. Ahora lo vamos a mover a su ubicación final, vamos a comenzar a aplicar el sustrato y a trasplantar las plantas. Y en nuestro caso vamos a crear un rincón de las 7 aromáticas imprescindibles en cualquier huerto. Tenemos una lavanda, un tomillo, una ruda, una menta, una albahaca y por allá, como ya les mostré, tengo el orégano y el romero. Y listo artibaneros, ya trasladé el huerto en escalera, tuve que hacer muy rápido el tema del trasplante para que no se murieran estas dos plantas que, recuerden, ya estaban en este lugar. Tuve que sacarlas con una pala, dejarlas en macetas, mover rápidamente el huerto acá, reinar de tierra y trasplantar. Así es como queda el orégano y el romero. Ahora voy a buscar las aromáticas que tengo allá. Las puse con esta distribución porque tanto la ruda como el tomillo necesitan menos agua que la menta y la albahaca. Entonces voy a poner la lavanda aquí en forma de división y voy a intentar que el sustrato en este lado quede un poquito más levantado que el lado de acá. Con eso espero controlar la diferencia de agua que necesita cada una de las plantas. Y van a nos enseñar mucho. Muchos beneficios de tener aromáticas en nuestro huerto, pero me gustaría resaltar algunos puntos importantes que encuentro que son esenciales. Lo primero es que creamos un foco súper importante para atraer insectos polinizadores que nos van a ayudar a polinizar las plantas que tenemos en el resto del huerto. Como por ejemplo, acá al lado yo tengo las tomateras, así que todas las abejas que se pasan por acá también se pasan por las flores de los tomates. Y así nos ayudan a polinizar y la producción de frutos va a ser mayor. También nos ayudan a mantener lejos las plagas de nuestro huerto porque muchos insectos le hacen el kit a estas plantas por su fuerte aroma. Y otro punto súper importante es que ayudamos a las abejas porque las aromáticas no florecen todas al mismo tiempo. Por ejemplo, el romero que tengo acá en pleno invierno saca sus flores justo cuando todo el resto del huerto está súper apagado y sin flor. Entonces de esta forma nos aseguramos tener alimento para las abejas de forma continua. Además que nos ayudan a atraer insectos beneficiosos para el huerto que nos van a ayudar a combatir las plagas. Y por último, pero no por eso menos importante, que las aromáticas las podemos utilizar en nuestra cocina, ya sea para condimentar nuestras comidas, para crear infusiones o incluso crear aceites esenciales. Y la ventaja de tener un huerto o un bancal elevado y que además sea escalonado, los bancales nos permiten tener mayor control sobre las condiciones del sustrato. En cuanto a calidad y sobre todo a la humedad que tiene. Y al estar elevado nos permite trabajar en los cultivos de una forma mucho más cómoda y sin esforzar tanto a la espalda. Y por último, al ser escalonado nos permite crear estos tres niveles delimitando el espacio de cada una de las áreas de cultivo. De esta forma evitamos que plantas que son más invasivas crezcan de forma descontrolada y no ocupen finalmente todo el bancal. Y un pequeño consejo para el caso de la albahaca es que todas estas flores se las tienen que sacar. Porque la planta cuando empieza a florecer comienza a terminar su ciclo de vida y se va a comenzar a morir. Así que todas estas flores las toman con la mano y se las sacan. Esta también. Y con esto vamos a potenciar el crecimiento de hojas y que la planta al final de cuentas sea mucho más frondosa. ¡Vamos! ¿Aló Iván? Sí, ya terminamos. La verdad creo que quedó bastante bonito. Espero les haya gustado y que obviamente lo pongan en práctica todos los hortibaneros. Y obviamente si me necesitas de nuevo simplemente me llamas Así que eso amigos, un gran abrazo Y espero que nos veamos el próximo año Chao, chao Vale Gustavo, muchas gracias, venga hablamos pronto Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os voy a dejar por aquí un botoncito Con el canal de Gustavo que se llama Paso Sustentable Para que paséis a verlo que es una maravilla No tiene desperdicio Y por este otro lado de aquí Un vídeo que también es muy interesante Hicimos anteriormente Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!